¿Cuándo aquello se vertía, se vertía y nadie hacía nada? Pues cuando aquello se vertía, se vertía y nadie hacía nada. Porque yo sé entrar por la barra de Suances, cuando la espuma famosa, tal, y el barco tapado, que no veía de las pobres, el barco tapado. Igual que estarías en un... te habías metido en la boca a un lobo, o sea, tapado por encima. Eso lo cuento a gente y no se lo creo. Digo, oye, pues yo lo he vivido. Tú no habrás estado en la playa que te haya cubierto la espuma hasta aquí. Pues el barco tapado. Y ese es el tema. Hemos mejorado, en contaminación hemos mejorado. Ahora, hace poco, hace nada. Está regenera, ¿no? Dicen que la ría está regenera. Sí, sí, está regenera. Bueno, de hecho se pescan hasta sardinas, en el Muelle de los Cantos. Sardina, la sula, la cría de lenguao, cría de rodaballo, el cachón, el jargo pequeño, pues toda la especie. De todo, de todo, de todo. El problema es que no arranque nadie y lo mate otra vez. Porque es lo que pasaba primero. Paraban un mes, el pescado deshogaba, se hacían los alevines pequeñitos, y ahí en septiembre y tal, pum, todo muerto. Flotante se lo comían las revistas y bueno, y en las playas, varado. Que yo no cuento con muertos. De toda la clase de especies. De toda la clase de especies. Mules, lubinas, el cachontito pequeño, el lenguao, el rodaballo. Esta ría ha sido muy rica. Son siete kilómetros de ría. Y hasta arriba suben, hasta el puente de la barca suben. O sea que no empecemos. Pulpo también. Pulpo también, sí, sí. Todas las especies. Todas las especies de la mar existen en las rías francesas. Ahora mismo no existen. Ahí están pescando sulas todos los días. Y se ven. Y se ve toda la clase de peces. Y arriba, como te digo, donde está hecho el carril bici, en los cantos, donde está la peña. Ahí han estado pescando los de las sardinas. Que hacía años y años. Ya ni me recuerdo. Y si no lo veo, no me lo creo. Se lo decía el que lo estaba pescando.